3D Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así Despierta Valery despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Valery, happy birthday to you